¿Cuál es el caso de un sacerdote que surgió con COVID y se reservó en casa? Ya está cumpliendo 15 días en esa reserva y gracias a Dios no ha tenido ya manifestaciones. Está en contacto con su médico y esperemos que pronto ya se integre a su vida pastoral. Entre los laicos sí ha habido varios, digamos, infectados, pero me parece que hemos ido ganando en experiencia y hay siempre una respuesta muy positiva para reservarse y no exponer a los demás. El semáforo está cambiando, la tercera ola ya está en Baja California. ¿Cómo le van a hacer ustedes para poder seguir emitiendo misas? ¿Cómo van a controlar a la población? En eso ya también tenemos mucha experiencia porque las bancas del templo se acomodan de tal forma que se permita sólo el aforo que corresponde. Ahora justamente el 50%. Además, hay equipos de servicio en los ingresos a las salidas para la sanitización y para que vayan limitando el número de participantes. Algo que me ha impresionado a mí es como, por ejemplo, en Catedral, donde celebro cada ocho días a las 10 de la mañana el domingo, siempre hay mucha gente afuera del templo, incluso en actitud devota, arrodillados, tratando de vivir la Eucaristía, hambrientos de la Santa Misa. Ese es un gesto muy hermoso. Lo trato de saludarlos, de bendecirlos también a ellos y sin duda alguna que mucha gente seguirá también participando en la Santa Misa a través de los medios digitales en los cuales se transmite la celebración. Por parte de la Secretaría de Salud, en cuanto a esta tercera ola, ¿no ha habido un acercamiento para tratar de mencionar que si siguen los casos, ¿se han cerrado las iglesias? Hay una permanente comunicación y yo espero que no se contemple ese escenario cuanto más que, como dije hace rato, los templos han sido ejemplares en la observación de estas normas, sin hablar de otros espacios que sí tienen que esforzarse, sin duda alguna, por cuidar a las personas que ingresan a ese lugar o a esa herramienta. Gracias.